¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...sobre Cataluña después de que esta semana tumbara la resolución soberanista. Para hablar de estas cuestiones nos acompaña en esta noche, aquí en el Mesa de Redacción, Violeta Barba, diputada de Podemos en las Cortes de Aragón. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Patricia Laluquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Elena Lleve, diputada del Padre en las Cortes de Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comentar, si os parece, hablando de esta campaña que acaba de dar hoy ese pistoletazo de salida, por lo delante, 15 días intensos para los candidatos, también en nuestra comunidad. ¿Qué esperáis de esta campaña, Violeta? Bueno, pues la verdad es que nosotros, si nosotras la encargamos desde Podemos con muchas ganas, a fin de cuentas es para lo que nos hemos venido preparando casi desde el inicio de la formación política y esperamos que verdaderamente acabe en ese cambio que tanto ansiamos y que verdaderamente estamos viendo que es el siguiente, incluso entre la propia ciudadanía. Estamos encargando la campaña electoral de una manera diferente. No hemos hecho uso de préstamos de los bancos, sino que, como sabéis, nos financiamos con microcréditos de la ciudadanía, lo cual, bueno, pues tiene sus cosas negativas en cuanto a que contamos con menos fondo económico que otros muchos partidos que cuentan con una estimación de voto que parece ser superior incluso a la nuestra, pero aún así bastante similar, pero que tienen otras cosas muy positivas, pues como que en realidad te debes solamente a la gente a la que esperábamos poder contentar con unos fantásticos resultados en el próximo día de la 20. Patricia, ¿qué esperas tú de esta campaña? Bueno, espero sobre todo que haya mucho debate y poco postureo político, porque la verdad es que hasta el momento hemos visto excesivas cosas de a qué se dedican los diputados, los candidatos a la presidencia, si tocan la guitarra, juegan al ping-pong, hacen futbolín, y la verdad es que lo que tenemos que poner encima de la mesa son las propuestas, y propuestas políticas, que espero que haya propuestas políticas, porque nos estábamos jugando, y mi compañero Alberto Garraza, un candidato de la Unidad Popular a la presidencia del gobierno de Aragón, dice que nos estábamos jugando no solo lo que viene en estas elecciones, sino el futuro de una generación. Y yo creo que estamos hablando en estos momentos de esa necesidad de presentar propuestas y alternativas a momentos muy duros, de una crisis muy dura, que algunos dicen que hemos salido, pero que la ciudadanía desde luego no percibe como tal, desde luego con alternativas. Bueno, nosotros desde luego vamos a presentarnos, como lo hemos hecho siempre, con propuestas, con seriedad, y sabiendo que en estos mismos momentos hay muchísima gente que quiere un cambio, que quiere un cambio de política, que quiere un cambio de dirigentes, y en esa línea desde luego vamos a trabajar. Es verdad que Alberto ha dicho que es una campaña irreverente, irreverente, una campaña desde la izquierda, ni iridamente desde la izquierda, y una campaña como propuesta. Elena. Pues yo creo que nos enfrentamos a una de las elecciones más complicadas, y desde luego con más difícil previsión de todas las elecciones que ha habido, tanto autonómicas como municipales como nacionales, y yo lo vivo desde una doble perspectiva, porque yo estudié ciencias políticas, y me ha tocado estudiar todas las campañas electorales que ha habido en España, y realmente desde el punto de vista político, desde el punto de vista del estudio político, son unas elecciones muy complicadas, en las que entrarán una serie de factores impregresibles, y no sabemos cómo se va a comportar la ciudadanía en este caso. Yo creo que desde el punto de vista político, ya como partido político, yo creo que la ciudadanía está muy agotada, ya que llevámonos ya a una serie de procesos electorales en los que se les ha pedido y reclamado su posición y su participación, y yo creo que llegámonos ya a una ciudadanía cansada, agotada, de tantas elecciones autonómicas, europeas, etc., etc., en un momento de más de esa salida de la crisis económica, en el que es evidente que es verdad que a las familias, bueno, pues muchas de las familias todavía no lo notan, y por lo tanto hay una fractura completa entre lo que es la ciudadanía y lo que son los partidos políticos. Además, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI y que muchos de los partidos estamos girando o tratando de actualizarnos y de renovar y que entre gente joven seguimos haciendo las mismas campañas, pero en general, digo, la estructura de lo que son las campañas siguen siendo completamente iguales que se hacían hace tiempo, pues ayer hubo pegada de carteles, aunque sean virtuosas o de las maneras que se quiera poner encima de la mesa, pero seguimos con los típicos mítines y, en fin, no sé, yo espero que la gente joven que estamos en los partidos y la gente más joven que nosotras introduzcamos nuevos métodos para llegar realmente a conectar con la gente. Yo creo que es un debate que siempre que empiezan las campañas electorales es el debate que se pone encima de la mesa y yo creo que dicen que en las campañas electorales se suele decir que las cosas son para todos los convencidos, que el tema de los mítines y el tema de determinado tipo de cuestiones son un poco para reafirmar en el caso de fuerzas políticas en la que la organización tiene un peso importante va en esa línea. Pero yo sí que veo como una dicotomía, porque es verdad que se está saliendo mucho en la televisión, sin debates, sin propuestas políticas, y que hay mucho de a qué se dedica. Estamos excesivamente americanizando las campañas y no lo digo en tono positivo porque las americanizaciones de las campañas en Estados Unidos previamente llevan cuatro o cinco meses de debates de primarias políticas y estamos creando con la parte de espectáculo y no con la parte de propuesta. Pero luego, yo no sé si vosotras, pero yo no veo mucha tensión de campaña electoral en la calle, en los comisiones. Por eso estamos agotados. Estamos incluso tensionados de una determinada manera. Digo, en lo que nos estábamos jugando en estos momentos, en las que hay otras nuevas fuerzas políticas, en las que es verdad, que decía Elena, que en estos momentos está todo como muy abierto, que no se sabe exactamente cómo puede quedar la configuración del próximo Parlamento del Congreso de los Diputados. pero esa sensación de tensión que se puede vivir en las fuerzas políticas, en todas, yo en la calle, de verdad, que no tengo... No sé si es por invierno y nada. Pueden pasar todas las cosas. Pero por otro lado, la participación también está en la ciudad, que es muy elevada. Es ese agotamiento y ese momento histórico que estamos viviendo, que los que lo ven desde un punto de vista no quieren que cambie nada y son temerosos a que haya cambios bruscos en lo que es la vida política nacional y otras posturas que quieren precisamente cambios de 180 grados y, por lo tanto, lo que provoca la ciudadanía pueden ser dos efectos que puede pasar cualquiera de ellos. Es la movilización mayor por parte de la ciudadanía o al contrario o el que quedarse en casa. Yo creo que a la gente de la calle no le ha dado tiempo entre que salimos de una campaña electoral en el mes de mayo en este caso concreto además que tardamos tanto o se tardó tanto en configurar el gobierno autonómico con lo cual las noticias políticas siguen estando a la orden del día además con esa forma diferente que tuvimos aquí en Aragón con respecto a las negociaciones de forma abierta para la investidura tanto por parte de Izquierda Unida Junta que al final dentro del nuevo gobierno como por Podemos a esta parte en realidad yo creo que es que a la gente no le ha dado no le ha dado tiempo a dar a darse cuenta de que salimos de campaña en el mes de mayo tuvimos unas elecciones han pasado seis meses y ahora iniciamos otra vez el periodo de campaña es que nos siguen viviendo a nosotros como si hubiéramos estado en campaña en estos seis meses que a fin de cuentas muchas de las cosas que a veces no nos echamos en cara con respecto a los discursos que más antes tenemos y por tanto no ha dado tiempo a ese bajón a esa estabilización y de repente a que la gente vuelva a notar la no la ilusión sino el empuje de otras que vienen en las elecciones otra vez es que ya por lo menos seis meses de elecciones pero que es contradictorio en una campaña electoral en que se asume como que las decisiones que se puedan adoptar puedan cambiar en un ciclo histórico político por la propia configuración de cómo pueda quedar incluso el Congreso el Parlamento que luego eso no tenga esa misma percepción o esa misma sensación en la calle en general quiero decir incluso yo creo que las fuerzas políticas estamos tensionadas de una determinada forma yo creo que incluso diferente a otras campañas creo que tampoco no nos ayuda que sea en invierno el momento de la campaña creo que estábamos como un poco yo creo que la gente es en mayo exacto mucho por eso se tensionó ya en mayo y viene tensionada desde mayo y por eso no estamos desde la visión de la izquierda pero yo por ejemplo desde la visión de centro incluso desde la derecha la camión de la derecha yo de lo que me puedo imaginar que viene a la derecha creo realmente que la experiencia la experiencia desde desde la los inicios de la campaña electoral sobre todo los nuevos partidos que han irrumpido en el panorama autonómico y local y ciertas conductas que ha habido por ejemplo aquí en Aragón en el ayuntamiento de Zaragoza que la gente a ver la gente normal la gente normal de centro la gente moderada por así decirlo le han chirriado puede ser que en estas generales gente que no participó de las autonómicas y los locales pueda participar por el miedo que han visto que pueda haber si siguen gestionando en este caso la vida nacional de un país bueno lo que destacaba es que ya han salido las primeras encuestas lo comenté hace un momento la encuesta de la CIS esta misma semana sobre la intervención del voto que da una mayoría como ganadores de las elecciones al Partido Popular una mayoría pero no suficientemente para gobernar la segunda fuerza sería el PSOE con un 20% le seguiría Ciudadanos con un 19% y en cuarto lugar estaría Podemos con el 9% de los escalaños de la participación ¿Cómo valoraréis estas encuestas de la CIS? Bueno yo debo decir que la encuesta del CIS en sí mismo la encuesta del CIS como cualquier otra encuesta son eso encuestas pero además en este caso concreto existe una gran diferencia con las encuestas que se habían hecho con antelación y además yo en concreto con respecto al porcentaje que se le estima a Podemos no se entiende cuando en cambio la intención directa de votos está al mismo nivel que por ejemplo Ciudadanos creo recordar que cuando vi la encuesta ayer esos eran los resultados yo creo sinceramente que la gente que va a votar por el cambio va a ser mucho mayor del 19% que augura el CIS votar por Ciudadanos en este caso votar por el cambio luego por tanto ese porcentaje dudo que sea así y en cualquier caso las encuestas son esas encuestas y estaremos a los resultados del día 20 de diciembre patricia bueno yo las encuestas parecen que más que una encuesta es el escenario que más le gustaría a determinado tipo de sectores que ocurriese es decir que todo cambiase para que no cambiase nada y entonces bueno el partido popular sigue siendo la primera fuerza pero no tiene suficiente porcentaje de voto el partido socialista sigue siendo la segunda fuerza pero tampoco tiene suficiente porcentaje luego entre Ciudadanos a Podemos ya los han expulsado ya podemos se convierte en la izquierda de la unidad de antes muy molesta y por lo tanto todos los vamos sacando de las encuestas y en el caso de Izquierda Unida Unidad Popular nos daba el 3,8 4 con un grabado que en aquellas zonas en donde vamos en conjunto Podemos Izquierda Unida en Común etcétera que nos excelentísimos porcentajes de votos no nos suman ni a unos ni a otros bueno dicho esto más que nada yo creo que es una forma de representar el bipartidismo de un tratado de determinada manera y este es el rostro amable de la derecha de vaga el señor Mariano Raju y usted no se preocupe pero que vamos a entrar aquí el señor Albert Rivera que por cierto lo tenemos mañana aquí en Zaragoza y como el nuevo niño bonito yo lo que le hacen encuestas es verdad que suelen ser encuestas que suelen marcar tendencias es verdad que el CIS últimamente no andaba muy acertado a la hora del tipo de encuestas porque de lo que hablábamos antes de la campaña de la cómo se realizan que son telefónicas que ya no tiene muchos se ha mentido las franjas de edad etcétera que puede poner roto últimamente las empresas de encuestas no aciertan casi ninguna nada y yo creo que bueno la encuesta la tenemos a la vuelta de la esquina el próximo 20 de diciembre y yo quiero ver sobre todo que yo creo que sí que será el punto importante el grado de participación el grado de participación primero porque en la misma encuesta del CIS decía que había un 41,2% un 41,3% de gente que iba a votar pero que todavía no había decidido el voto que no es lo mismo de gente que no haya decidido votar que no había decidido la campaña ya no es importante claro por un grado de eso y que por lo tanto si de ese porcentaje de voto de personas que te están no habían decidido el voto se participaba como ya estábamos rodando un 80% de participación que sería la mayor de la historia que creo que hiciste este análisis claro con esos niveles de participación las encuestas saltan por los aires porque es imposible hacer extrapolar de una forma más o menos aceptada la realidad pero bueno el 20 de diciembre como no nos queda casi nada pues será muy mal anidio eso de que la encuesta es el próximo 20 de diciembre en este caso esta no es la encuesta hacer los votos y los resultados ¿no? Es plena para hacer rato como ves esta resultada de la encuesta como desde el punto de vista de mi citante del partido de Aragón que nunca jamás se ha acertado con nosotros porque llevábamos desapareciendo ya yo creo que ni lo sé la de campaña es el electoral y en esta última de las autonómicas pues prácticamente no nos sacábamos ningún resultado en las en las autonómicas y hemos mantenido muy bien el tirón que y la balanza que venía en las en las locales autonómicas y lo yo creo que lo que sí que más o menos se intuye es que el partido popular va a ganar las elecciones que eso yo creo que nadie lo discute eso es evidente y las yo te lo discuto no yo creo que 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 todo el mundo aunque no nos guste o no nos guste el partido popular es evidente que va a ganar las elecciones y otra cosa es si va a gobernar y entonces allí es donde donde creo que que está el el de la de la cuestión y por lo tanto eh claro pueden pasar tantísimas cosas y hay un abanico tan amplio de posibilidades que además fruto de lo que pasa en las elecciones del 20 de diciembre ojo porque están todos los gobiernos autonómicos pendientes eh de un hilo muy fino y se pueden romper muchos pactos de coaliciones en determinadas comunidades autónomas y en concreto en la de Aragón bueno estaríamos pendientes de todos como va la marcha de esa campaña y de todos los actos que se vayan realizando sobre todo aquí en nuestra comunidad y bueno sobre todo de esos resultados a ver si esas encuestas son finalmente no que no sean ciertas nos podemos seguir las encuestas o no vamos a cambiar ahora de tema hablamos de la decisión del tribunal constitucional que tumbó esta semana por unanimidad la declaración de un soberanista de Cataluña que fue aprobada el pasado 9 de noviembre a partir de ahora tras esta sentencia que es lo que debería hacer el gobierno catalán como debería actuar bueno ya no se trata solamente de como debería actuar el gobierno catalán sino de como se haya llegado a esta situación y sobre todo si se debería haber judicializado es decir el como se actúa partiendo desde una situación que yo entiendo que es absolutamente rarón y es la judicialización de un proceso que en realidad o de un problema que en realidad es un problema político para darle una solución ahora es todavía más complicado en el mundo del derecho una de las cosas por las que se apuesta en cuestiones puramente personales como en realidad acaban siendo los temas nacionalistas es por la mediación y en vez de la judicialización y en este caso hemos tenido todo lo contrario hemos apostado por dar una solución judicial a un problema político que no hace más que enconar todavía más la cuestión que se intentaba solucionar y por tanto cualquier solución que se le dé ahora es una mala solución tanto como el acatamiento de la sentencia como bueno de la sentencia el acatamiento del 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 auto creo que era un auto del tribunal constitucional como el no hacerlo es en sí mismo un problema con lo cual yo reconozco que a nivel personal no sabría cómo actuar para evitar los males mayores porque parto de la base de que la decisión de judicialización ha sido en sí mismo un error con lo cual el gobierno catalán ha dicho que no altera los aspectos políticos claro es que no es que el gobierno catalán desde las elecciones catalanas declaró porque las vivieron como unas elecciones plebiscitarias y las vivieron así y de hecho hubo un momento en el que las entretenieron como plebiscitarias y las ganaron como escaños de forma plebiscitaria pero no en votos y por lo tanto el drama de Cataluña es que no hay ninguna de las dos posiciones que tengan suficiente fuerza para legitimar ninguna de las dos opciones y por lo tanto el diálogo y la mediación deberían ser obligatorios obligatorios a mí no me sorprende ni el auto del tribunal ni las declaraciones del gobierno catalán a mí se me preocupa y yo creo que va a ser el punto de inflexión si el señor Arzum al final va a ser el presidente de la Generalitat con la CUP uno lo va a ser y yo creo que ese es el gran debate en estos momentos porque van a acatar hace tiempo que dicen que no no reconoce ya al tribunal este tipo de cuestiones creo que tienen más de cara a la galería independientemente de la trascendencia jurídica y judicial que pueda tener la trascendencia política que tiene que es evidente y que es muy compleja y por eso desde izquierda estamos hablando de la necesidad de un nuevo país de un proceso constituyente no viene entrar en el debate de lo que significa que haya se ha faltado por los aires o que se hayan roto las costuras desde la propia configuración del Estado estoy hablando en este momento concreto yo creo que el punto de inflexión es que al final va a haber un presidente como el señor Arzum más apalado por y por la CUP presidente de la Generalitat o no lo va a haber y si se van a ver abocados son las próximas elecciones es verdad que en estos momentos los catalanes viven en el día de la mar monta constantemente si nosotros le decimos desde el hartazgo de las elecciones yo creo que tengo gente muy cercana a mí estar realmente por las ambas partes cansada muy cansada porque realmente no puede ser que tengamos que traer elecciones porque cada vez que habla el pueblo catalán el pueblo catalán dice que un 48% requiere una cosa y un 51% requiere otra y no se bajan esos porcentajes y por lo tanto o se escapa de tener altura de mí por todas las partes que yo creo que es el gran déficit que hay por parte del gobierno de parte del señor Mariano Rajoy lo he dicho siempre creo que ha actuado de una forma absolutamente nefasta y no ha estado a la altura de lo que se espera de un jefe de Estado y de un jefe de España y como siempre intentando solucionar los problemas dejándolos para pasar y dicen no podía hacer y es verdad que el señor Azur más está exactamente igual en las mismas posiciones y por lo tanto cuando no tienes gente de la altura de las políticas que tiene que solucionar un conflicto político tan importante porque nos encontramos en la situación que al final se está perjudicando al pueblo catalán que el otro día de milagro podían empezar a cobrar las farmacias es decir es que hay sin problemas de empleo sin problemas de educación sin problemas de sanidad y haber llevado el debate a una cuestión de identidad y de territorio me parece absolutamente bueno que ha ganado aquella parte que le interesaba llevar el debate a ese nivel no se habla de nada de corrupción en Cataluña pero yo creo que realmente el punto de inflexión más que las declaraciones judiciales o declaraciones soberanistas se verá si al final hay un presidente de Cataluña o no hay y si ese presidente es el señor Arzúrmás Elena ¿tú qué crees habrá un presidente Arzúrmás o un presidente barbaros ¿no? uno y luego otro uno y luego otro y luego otro yo creo que esto es una locura ¿no? ya se ha desmadratado de tal manera que no hay forma de de coger el toro por los cuernos y de realmente poner encima de la mesa una una solución pactada entre todos yo creo que efectivamente los partidos que están forzando la situación no son lo suficientemente o no tienen la altura de mira suficiente o la altura política de estado que hay que tener para solucionar o para encontrar una solución calmada teniendo en cuenta que no se ha obtenido ninguna de las mayorías suficientes por parte de ninguno de los dos bandos porque yo creo que sí coincido con Patricia en que el verdadero drama y es el conflicto es que cuando hay dos posiciones tan fuertes confrontadas en las que no hay mayorías claras en las que hay un 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 ficti ficti es imposible solucionar eso de una manera si no es evidentemente con personalidades determinadas que sean capaces de sentarse en una mesa y de buscar una solución pacífica y sin encontrar más las posturas de cada uno de ellos yo creo que es una situación muy complicada y yo creo que como partido como partido regionalista autonomista pero que me estoy siendo tan aragonesa como española pero que defiendo profundamente todas nuestras raíces raíces cultura e instrumentos de los que nos hemos dotado desde el derecho foral hasta la autonomía y desde luego que estamos reclamando más posiciones con respecto a otras comunidades autónomas desde nuestra postura no queremos ser mejores ni peores que nadie pero desde luego no queremos ser menos que como otras comunidades vecinas que están reclamando unos niveles mayores de servicios y de absolutamente de todo pero dicho esto también entiendo que la solución debe pasar por que las comunidades autónomas se sienten para fortalecer las competencias y dotarlas de una financiación que es suficiente y evidentemente en este caso también Cataluña tendrá que tener su compensación lógicamente pero no tendrá que ser tampoco mejor que la de los yo creo que Elena que este momento político ha pasado yo creo que en estos momentos ya no está el momento catalán en el de la financiación igual en algún momento si se hubiera abordado de otra forma igual la financiación era un elemento que podía permitir desatascar de alguna manera lo que es la situación y la realidad tiene que pasar por un tema económico porque al fin no en este momento vamos mucho más allá lo digo de verdad de este proceso bueno pues es todo posible pero sí es que es complicado muchas veces lo que paramos a los matrimonios a las parejas que se rompen llega un momento en el que la situación se inquisita tanto que es posible marchar atrás pues sí pero es que el sentimiento nacionalista y sobre todo en el querer marchar en direcciones separadas existe mucho 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 sentimiento político mucha mucha emoción mucha componente emocional sí mucho componente emocional ya no es solamente una cuestión económica yo recuerdo cuando empecé a escuchar hablar del tema de la financiación catalana y me tengo que remontar a mis años de infancia es que llevamos casi desde los inicios hablando de la necesidad de cambiar la financiación de las comunidades autónomas hasta el punto de que yo coincido con Patricia creo que ella no se trata de eso se trata de y discrepo en este caso con Elena por eso solamente reforzar el estado de la autonomía sería poner una actividad es un modelo que ha funcionado desde el 78 hasta ahora bien funcionado pero ha llegado un momento de dar un paso más allá porque la población está demandando cosas diferentes y eso es un hecho en Cataluña que la mitad de la población catalana esté demandando una cosa diferente hace que por lo menos haya que sentarse a hablar y haya que ver qué se puede hacer y qué es lo que quiere tener además que cuando la población no se siente española y además hay unos profundos sentimientos de pertenencia a una comunidad en la que tienen clarísimo en su forma interior de vida que no se sienten españoles es que es complicado es que no es una cuestión solo de Cataluña porque Cataluña está todo el día en la prensa pero es que cuando digo que está agotado el modelo del Estado es verdad que Cataluña en este momento ha dado un punto pero lo suelo por ven encima de la mesa hay que acordarse en un momento también en el que se instó por parte de Euskadi de una forma unilateral llevar a cabo también lo que era no lo llamaban desconexión pero el ejercer el derecho a la autodeterminación es decir no es un problema exclusivamente de Cataluña no es un problema exclusivamente de España yo creo que es un problema de modelo de Estado del que nosotros tratamos que se está agotando luego encima de la mesa cada uno pone las opciones que consideran oportunas o necesarias pero yo creo que no nos podemos retrotraer a determinado tipo de momentos en los que ya no se puede porque ya no tiene sentido la mayoría de los españoles que de la unidad de España porque la constitución española porque la situación económica además porque si no hubiera habido crisis económica igual estos temas pues se hubieran tratado de otra manera pero habiendo una crisis económica en la que los mercados eh 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 hombre eh eh eso te ha ayudado pero que el tema es mucho más complejo como decía Bidolet que no hubiera que no hubiera pero los mercados son sencillos a cualquier tipo de actividad y a final todo tampoco puede ser que la economía toda la estabilidad económica o la estabilidad presupuestaria o la estabilidad de los mercados pero es que las empresas necesitan estabilidad y son las que crean el bueno si nos parece que otro día como es toda la parada más días volveremos sobre este tema nos tenemos que despedir muchas gracias a las tres por habernos acompañado nos despedimos volveremos el miércoles después del puente de la constitución hasta entonces buenas noches y